No sólo para tener energía, agua potable, para el gas, para que podamos tener... Y la repotenciación energética, que lo vuelvo a comentar. Agradecerle también a la empresa EGESA, que estamos trabajando la repotenciación. La idea es que en el parque industrial, en la zona franca, podamos tener, disponer de 60 megavatios. Ahí el otro día dije que acá al frente del parque industrial estamos empezando una de las varias plantas solares que forman parte de los 96 megavatios de generación distribuida. Yo de hecho 12 megas son 16.5 megavatios, que ya, como comentaba el lunes, se han destrabado las iras, así que ya están en viaje los paneles solares. Ya están trabajando, ya la obra civil está avanzando. Así que yo creo que el jueves vamos a hacer un acto de inicio de obra. De esos 16.5, un poquito más atrás, en Canadá va a haber 6 megas más. Es decir que vamos a disponer acá, para el parque industrial, en la zona franca, de 22.5 megavatios de energía solar. Que va a contribuir a la obra que está haciendo EGESA para que podamos repotenciar y para que no falte energía en lo que va a ser un desarrollo muy importante. Así que bueno, la verdad que un gusto haber llegado a este hito, poder poner en marcha la zona franca de Perico. Como decía, va a crecer mucho Perico. Perico es una de las ciudades que luego sigue en San Pedro, Libertador, pero en términos de crecimiento, no es cierto, con el comercio y con toda la actividad. Fundamentalmente, como decía el Ministro, el clúster del litio, el clúster minero, pero acá hay empresas, no es cierto, que tienen que ver también con las producciones que tenemos de tabaco, de azúcar, de granos, de frutas, hortalizas. Tenemos empresas que están exportando frutas y hortalizas también a distintos países del mundo. Algunos de nuestros ingenios, Ingenio La Esperanza, está exportando también azúcar orgánica a Estados Unidos. Es posible que cierren una operación con China. Están también, bueno, Ledesma y todos los... Ledesma que exporta a todo el mundo, a distintos países del mundo. Así que la verdad que a partir de las producciones tradicionales, pero este cambio en la matriz productiva de la provincia de Jujuy, es más posibilidades y más oportunidades para producir y para que se instalen empresas. Hay empresas que ya van a empezar a perforar en jamas y que van a empezar a perforar para tareas de exploración en salinas grandes. De modo tal que, no el año que viene, pero el que sigue, es muy posible que empecemos con grandes inversiones como la que ha realizado Sales de Jujuy y Exar para la producción de litio. Y también quiero volver a citar a Tinshan, que está haciendo una inversión, va a hacer una inversión de 120 millones de dólares para una fábrica de soda ash, que va a ser la segunda en la República Argentina. Como verán todos, insumos, no es cierto, que tienen que ver con la producción del litio. De modo tal que allí va a haber un crecimiento muy importante que va a continuar en los años que siguen. Así que la verdad que para nosotros es un gusto. Vamos a seguir apostando a la zona franca de La Quiaca. Allí estamos... En La Quiaca no se ha caído el proyecto, estamos todavía con empresas, hemos tenido mala suerte. Además de estos dos últimos años que han sido muy difíciles, bastante complejos para las empresas, fundamentalmente para nuestra economía, pero el objetivo de que funcione esta zona franca y también la zona franca de venta minorista, cuya autorización también ya tenemos para el funcionamiento de la zona franca minorista de La Quiaca, me parece que complementan todo lo que venimos haciendo en materia de desarrollo turístico, en materia de desarrollo de litio, desarrollo minero, energías renovables, en materia del desarrollo del cannabis medicinal y en materia del apuntalamiento también a nuestras producciones tradicionales. Yo creo que ese es el camino. Hay que esperar, como decía el otro día, cuáles son las señales del nuevo gobierno, que se va a hacer cargo. Una vez que tengamos claridad de lo que viene, también va a haber que realizar gestiones, trámites para que podamos seguir reafirmando este camino de más producción, de más inversiones privadas para que haya más trabajo para nuestro pueblo. Así que bueno, este es el desafío. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Felicitaciones a vos nuevamente y a todo el equipo que ha trabajado tanto. Felicitaciones y nuevamente muchas gracias a las empresas. Y bueno, cuenten con el gobierno provincial. Después del 10 ya tienen que verlo a Carlitos Zahir, que es además un hombre comprometido con la producción. Es un trabajador 24 por 24, así que va a ser un gran gobernador. Y siempre vamos a estar apoyándolo y apoyando a este gran equipo que hay en el gobierno de la provincia y que sin la decisión del sector privado, de empresas que se juegan en momentos difíciles como lo están haciendo ustedes, esto sería imposible. Así que bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias a las empresas. Felicitaciones al equipo y a seguir trabajando en Unión en Paz para buscar más producción y más trabajo para Jujuy. Estas fueron las palabras del señor gobernador de la provincia de Jujuy. Gracias.